¡Hola! Buenos días, noches o tardes. Yo soy Mom y el día de hoy traigo un videito un poco diferente a lo usual. Verán, a finales de marzo, por Semana Santa, viajé a visitar a mi familia paterna al sitio donde nací. Lugar al que no iba hace como dos años y la verdad es que estuve muy emocionada y la pasé súper bien. No soy una persona que toma muchas fotos, tanto en general como de mí misma, y en este viaje tuve la idea de grabar partecitas, tomar muchas fotos para hacer un pequeño vlog, o al menos intentarlo. Quería grabar lo suficiente como para juntarlo todo en un mismo sitio y hacer como un recuerdo de lo que fue todo el viaje. Así que este es un pequeño experimento, un híbrido vlog, más narración, más probablemente partes con dibujitos y yo hablando de la vida en general, ¿verdad? Y cómo fue el viaje. Así que espero que lo disfruten y que quede bien también porque aún no sé cómo voy a editar esto. Todo comenzó el 25 de marzo en la tarde, ya casi noche, eran como las 6. Primero tuve que hacer un viaje por carretera para llegar a otro estado del país. Estaba bastante nerviosa porque era mi primer viaje sola a larga distancia, pero la verdad es que no estaba asustada. Fue bastante cómodo el viaje, iba principalmente escuchando musiquita, mirando nostálgicamente por la ventana, mientras me creía la protagonista de alguna película. Me vine llegando a mi destino como a las 5 de la mañana por un amanecer muy bonito y fui a comerme un desayunito mientras esperaba a mi abuelita que vendría a recibirme y llevarme al sitio donde haría la segunda parte del viaje. Qué lindo el sol. Luego fui con mi abuelita al terminal de barcos, de ferries, donde tuve que esperar más de 6 fucking horas para poder embarcar. Sin mentira, estuve ahí desde las 6 de la mañana hasta como la 1, 2 de la tarde que decidieron hacernos subir al puto barco de mierda. Perdón. Fue bastante nostálgico estar en ese terminal, ya que recuerdo haber estado aquí muchas veces cuando era más pequeña y el ver cómo el paso del tiempo y toda la situación del país ha cambiado estos lugares y cómo es el viaje en general. Fue nostálgico, un poco triste, pero conmovedor de ciertas maneras. ¿Puedo decirte si alguien viendo el video adivina qué terminal es o en qué estado estoy, le regalo un corazoncito? Hola. ¡Hola señora, pero! La caja. Ok. ¿Por qué un 7? Adiós Después de tantas horas de espera Por fin pude subir el barco Y este viaje también fue bastante relajado Fueron algunas horas pero fue bastante bonito Cuando al fin llegué a mi isla Bonita, preciosa que tanto extrañaba Me recibió con este atardecer Precioso, el sol estaba rojo Pero no era que rojizo Estaba rojo, rojo, rojo Parecía un círculo rojo Hecho con photoshop puesto en el cielo De verdad una lástima que mi teléfono No haya captado esos colores tan bonitos Al final pude llegar luego de un viaje Tan cansador y pude ver a mi familia Y pude llegar a casa y la verdad es que Estuve muy feliz Al otro día, inmediatamente Después de llegar, fui a visitar A una de mis amistades más preciadas Fui extremadamente feliz de poder volverla a ver Aunque sentí que nos vimos solamente Como 5 minutos, el tiempo pasó Volando, comimos heladito y chisnamos bastante Así que todo chico Ese mismo día junto con mi hermanastro y mi primo Que también vino de visita a la isla Como ya somos un grupo de adultos totalmente Responsables con su dinero Que yo tampoco me creo que dije eso Fuimos a jartar un restaurante cerca de la casa Donde estábamos y nos comimos dos pizzas familiares Entre los tres Debatiendo de la vida ¿Tú qué opinas, Prochuto? ¿Eso creí? ¿Qué estaba o cuando yo fui para allá? No, ni idea ¿Cómo va a hacer? Bueno, el peco me va a bajar Tira, pero ahí quiero Ahí quiero No hay contato de si no hay Al siguiente día me visitó otra amiga La cual quiero muchísimos saludos Y la verdad es que pasamos un día bastante agradable Bonito Chismeando simplemente pasando el rato Y luego repatamos yendo a jartar otra vez Con mi primo Y íbamos a comer perros calientes Y nada Chismeamos Así me funan Pero chismeamos Inception Estamos aquí En la isla Para allá no hay nada ¿A dónde vamos a parar, mi amor? Bienvenido Inception Estamos aquí ¿Lanzo está bueno ahí, Juan Gabriel? ¡Canta! No, no canto ¿Sabes qué? Te conocí Vi la vida con dolor ¿Mara con dolor? Con dolor No te miento Fui feliz Pero con eso Con amor Y muy tarde Comprendí Que no te Podría nada Pero ahora Pienso en ti Más Y ayer Mucho Más Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam La primera semana la verdad es que fue bastante movida Desde que llegué salimos mucho Y luego ese día que llegó mi amigo a visitarme Fuimos Y tuvimos un día de piscina Con mi familia Ella Y aquí llegó otro primo Que vive en la isla El cual no había desde hace mucho Y que me alegró La verdad es que soy bastante cercana Con mis dos primos Que son contemporáneos a mí Y me hizo muy feliz El poder verlos Y pasar bastante tiempo con ellos Después de no verlos Por un largo tiempo ¿Cuál es el problema de yo Con mi kilo de cambur? Ay, lo que he hecho Es más, mira Si te llega el tesoro Me avisa Te dice Ayer 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 Parece un alien Me da mucha risa Ahora yo soy el alien Muy lindo Ya para el 30 de mayo Después de la piscina Fuimos a la playita A ver Yo tengo una historia Con la playa Ok Yo nací en una isla Por eso Durante mucho tiempo Estuve un poco harta De la playa Y yo decía No me gusta la playa No me gusta ir a la playa Pero no No es que no me guste la playa A mi me encanta la playa Me encanta el mar Me encanta todo lo relacionado A eso Quizás no tanto el ambiente Playero De fiesta Pero La playa El mar La brisa marina Lo adoro Me gusta muchísimo Es algo con lo que me siento Muy conectada ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ok No me gustan Soy hater De las playas Que están Cerca de donde vivo Actualmente Así que Normalmente Entonces Visitar playas Que yo tanto extrañaba Fue muy bonito Y la pasé Excelente Fue muy divertido La pasé muy bien Extrañaba mucho La playa Estas eran dos playas Que estaban Interconectadas Tipo Había una playa Aquí donde estábamos nosotros Después Había un cerrito Donde cruzabas A la otra playa Vamos De exploración No Sí Miren por aquí Estamos en una montaña Oh my god A comprar una espanada Y yo voy a brisa Una de estas señales Que todavía no se tiene El faro Ay el faro se ve a lo lejos Mi teléfono no lo capta bien Ah bueno Aquí me dio la playa Todo perito Hermoso Bueno Yo tengo una pierna Una choca Ay mi chola es de tiburón Yo estoy con la chola de Daniel Excelente Realmente ya no se por donde vamos Y veremos Ay pájaro Da una vuelta ¿Sabes da una vuelta de esto? Sí Hola tonotos Adiós tonotos Y ese cerro lo cruzamos Y pasamos varias veces También vimos a esta guacamaya Que se llama Carolina Y tiene 43 años Sabían que las guacamayas Pueden llegar hasta 43 años Inclusive hasta ochenta Si las cuidan bien Loquísimo Dato hiper loco La señora Carolina Bueno tonotos Acabamos de llegar Y te me quedan los dos El agua Giro dramático Bueno tonotos Estamos Ahora En la Tonotos Sí pues Yo soy tonotos 1 Ok Tú eres tonotos 1 Excelente Los tonotos Los tonotos tienen lore Dale Adiós tonotos Una panorada La sombra Se ve muy chistoso Yo estoy en contra de estas cholas Porque cualquier niño Se puede asuntar a la fe Pero si son preciosas El cielo o tonotos Bueno mi gente Nos encontramos otra vez Aquí en la playa Por allá un tal A1 En el suelo No sé qué coño es esto El pájaro Y yo no dejo de grabar Chao tonotos La verdad es que En las dos semanas Que estuve de viaje Fui a la playa Una sola vez Y con esa sola vez Bastó para quemarme la piel De una manera Tamparrecha Porque no hay otra forma De decirlo Ya para la siguiente semana Luego el día de la playa Fue bastante relajado No hubo muchas actividades Pasé la mayor parte del tiempo En casa Con mi familia Mis hermanitos Con mi primo Viendo series Hablando de cualquier cosa Fui un día A casa de mi primo Que vive en la isla Miren los que Pro como toca el teclado Jugué los sims Porque tiene su super computadora Y me descargó los sims Y lo quiero mucho Porque cada vez que puede Descargar los sims Y me dice Mira toma para que lo juegues Luego de ahí Yo me fui a mi casita Porque al otro día Fui a visitar otra vez A mi amiga Ya la extraño Y pasamos un día Bastante agradable Las veces que la he podido visitar Siempre me traigo a casita Muchos dibujos de ella Porque dibuja Mega precioso Al otro día Volví a A casa de mi primo Donde estaba mi otro primo Y estuvimos ahí como Dos Tres días Haciendo absolutamente nada Jugué el Monopoly En una partida Bastante sanguinaria Y jugué los sims Y no hice mucho Más que estar ahí Y convivir con ellos Y eso me hizo muy feliz Pero flojeamos bastante Luego cuando esa visita Prolongada se acabó Tuvimos un pequeño día de compras Donde compré La mejor cosa Que me he podido comprar En la vida No tengo fotos Me compré Una camisa Tres XL Es como Siete veces Mi tamaño Gigant Es preciosa Es cómoda Es la mejor camisa Que existe Y me costó Un dólar Un fucking dólar El puto metro De la cuesta más Es hermosa La amo También una pequeña actividad Que solemos hacer Cuando mi primo y yo Que somos los que Vivimos fuera de la isla Vamos a visitar Solimos reunirnos todos Subimos un cerro Esta vez nos subimos El cerro que usualmente Subimos Con mi tía Que es la persona Que siempre nos lleva Y quiero mucho tía Pero igual Esta vez no fue la excepción Y subimos uno pequeñito Digo yo pequeñito ¿Verdad? Aunque recordar Cómo fue subirlo Hace que me duelen las piernas Pero la vista La vista Siempre vale la pena Ya luego Lastimosamente Mis días se acabaron Yo tenía que volver Las responsabilidades Me respiraban en la nuca Pude al menos estar Para el cumpleaños De mi abuela paterna Fue muy lindo Ver a la familia reunida Nuevamente Aunque faltaban algunas personas Antes de irme Me speedrunie Con mi primo Toda la serie Mora Lorel Si alguien aquí Está viendo esto Y no se ha visto Mora Lorel Véanla Está aquí mismo En Youtube Una serie Fabulosa Realmente es muy buena La amé De vuelo El otro día Me fui yo Y el viaje de regreso Fue caótico Y creo que es decir Poco No quiero entrar en detalles Ya no lo quiero recordar tanto No es que la pasé terriblemente mal Pero sí fue bastante Pudo ser peor Creo que nada más Falto que me robara Pero al final Al fin Pude estar en casa Y al otro día Pude estar más relajada Pude ver a mis amigos Otra vez Los cuales extrañaba mucho Le entregué regalitos Que le había comprado Y ya Ese fue todo el viaje Fueron dos semanas En las que Estuve muy feliz Realmente tenía mucho tiempo Sin sentirme tan feliz Ver a tanta gente que quiero Y tenía tiempo sin ver Le hizo muy bien A mi corazoncito Espero poder ir de nuevo Pronto No sé si este vlog Fue lo suficientemente Interesante Creo que narre un poco Sin entrar en detalles Tan personales De las personas Con las que estuve Nombres Los lugares Etcétera Pero hago esto Principalmente Para tener un recuerdo Yo De cómo fue todo Espero que les haya gustado Este pequeño experimento Me gustaría hacer vlogs Más seguido Porque me gusta mucho Ver vlogs Y eso Creo que es todo por ahí Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!